Se tensiona aún más la situación entre Costa Rica y Nicaragua por asuntos limítrofes. Hoy Costa Rica anunció que redoblará la vigilancia en la frontera con Nicaragua y elevará una queja ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, alegando una supuesta nueva incursión nicaragüense que socava su territorio como parte de las labores de limpieza que realiza el gobierno sandinista en el río San Juan. El diario La Nación de Costa Rica titula la noticia de esta manera Canciller muestra evidencias de que nicas socavan margen costarricense del río San Juan. En fotografías aparecen árboles talados con motosierra en lo que sería parte de la margen sur del río con lo cual los chicos estarían demostrando a la Corte un nuevo daño ambiental y obreros que según este país socavan su territorio pero que claramente se ven ubicados en aguas del río de soberanía nicaragüense. El canciller nicaragüense Samuel Santos señaló que su país limpia el río por recomendación de la Corte Internacional de Justicia. Nosotros andamos trabajando en el río. La Corte Internacional de Justicia de La Haya con toda claridad señala que no solo es nuestro sino que nos recomienda y casi nos exige que lo tenemos que cuidar y mantener. Estas son palabras de Samuel Santos, canciller nicaragüense. Veamos a continuación la supuesta evidencia que Costa Rica presentaría en la Corte Internacional de Justicia. ¿Entonces hayan trabajado aquí y vienen a trabajar aquí? Sí, nosotros vamos a trabajar aquí porque en el pueblo no hay nada que hacer. ¿Y cómo les pagan? ¿En cheque o en efectivo? No, en efectivo. Cada 15. ¿Y el mismo gobierno les paga? Sí, el mismo gobierno. ¿Y esto hay algún programa, algún departamento así, aparte no? No, se imagina que no. El proyecto es el mismo, el dragado. Ajá. ¿Y cuál es la idea? ¿Limpiar la orilla? No, sí, es que se va limpiando así porque, como ejemplo, este palo aquí, se queda aquí y toda la brosa que viene se queda entancada así. Y entonces se la estamos limpiando para que el río tenga más. ¿Pero y los palos que están aquí en la ribera tica también? No, nada más ellos los cortan de por acá. De ahí. Ajá. Sí. Y viene el cierrero cortando ahí los palos para que no se le vuelvan a pegar brosa, basura. ¿Cómo es el nombre suyo? Roger. Roger. Roger Manuel Martínez. Ah, bueno, Roger. Sí. Andamos, pulpeándola, por día. Pues todo, de todo el trabajo que hay aquí, en el pueblo de San Juan. Nada más que hacer.